Vamos a ver la diferencia entre fiebre versus un choque de calor o un heat stroke en inglés. Entonces, fiebre, esto va a ser generalmente por activación de citoquinas, entonces por activación de citoquinas, activación de citoquinas, durante la inflamación de, digamos, un proceso inflamatorio como puede ser una infección. Entonces, aquí durante la inflamación, aquí estoy refiriéndome específicamente a cuando se da una convulsión, o sea, aquí vamos a hacer diferencia de una convulsión por un choque de calor o una convulsión por la fiebre. Entonces, aquí fiebre generalmente estoy refiriendo a que sea por una infección. Entonces, esto va a ser por liberación de citoquinas, por eso se va a dar la fiebre y esto puede terminar en una convulsión. Esto va a ser durante la inflamación. En el choque de calor, esto va a ser porque el paciente pierde la habilidad o no tiene, bueno, si pierde la habilidad de disipar el calor, o sea, no puede como quitarse el calor. O sea, el paciente suda, se pone muy caliente, pero no puede como quitarse ese calor de encima. No puede transmitir el calor. Recordemos que el calor pues es energía, es que las moléculas se mueven más rápido en el cuerpo del paciente. No puede transmitir esa energía del paciente al medio exterior, no tiene manera de disipar el calor. Entonces, el choque de calor es pérdida, pérdida de disipar el calor. Entonces, digamos, esta es la etiología. Luego vamos con generalmente la temperatura en los pacientes que tienen fiebre por, o que van a tener, o que pueden tener una convulsión por una fiebre por una infección, generalmente es menor a 40 grados Celsius. Y en los que tienen una convulsión por el choque de calor, su temperatura generalmente es mayor a 40 grados Celsius. ¿Cómo se presenta el paciente? Aquí pues el paciente nada más se va a presentar como con fiebre, y puede tener convulsiones. Es raro que sea una convulsión por esto, pero puede tener convulsiones. Y ya pues hasta ahí, con los síntomas de la infección que tenga. Si tiene infección con, por ejemplo, el herpes zoster tipo 6, que puede tener una convulsión, ah, pues va a tener nada más como una mancha rosa en el abdomen o así. O pues característico de la infección que tenga, más la convulsión que le haya dado, más la fiebre. En el paciente que viene con el choque de calor, aquí el paciente va a tener disfunción, disfunción del sistema nervioso central, del central nervioso sistema. Y va a tener daño a los órganos terminales, por ejemplo, va a tener daño al hígado, daño al basto, daño al estómago, daño al corazón, o sea, daño a los órganos. Entonces, pues esto se va a presentar como anormalidades de los estudios de laboratorio, como por ejemplo, aumento de las transaminazas, aumento de las transaminazas que están encima del hígado, aumento de las bilirubinas, aumento de la fosfata sacralina, y aumento, puede haber aumento de las troponinas por daño al corazón, y pues un montón de anormalidades de los estudios de laboratorio, porque es daño a todos los órganos, o en general, como así daño general, daño difuso en los órganos. ¿Qué más? El paciente puede tener síndrome de distrés respiratorio, distrés respiratorio, que esto va a hacer daño, daño a los alveolos, y se va a presentar, o sea, esto va a hacer una inflamación, y va a hacer que se genere una membrana yalina, aquí está el alveolo, ahí están los alveolos, se va a hacer una membrana yalina, por, bueno, todo eso procede en otro video, pero es la inflamación, y que empiezan a llegar los neutrófilos y todo esto, y que va a aumentar la proteína, eso va a ser una membrana yalina aquí, y esto va a hacer que sea más difícil el intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno y bióxido de carbono, aquí en los capilares del alveolo, que están corriendo por aquí. Entonces el paciente va a tener dificultad respiratoria, este caso específico se llama síndrome de estrés respiratorio, entonces el paciente va a tener disnea, va a tener cianosis, y que además el paciente puede tener, esto igual puede tener una convulsión, puede tener convulsiones, y que además va a tener síntomas de anormalidades de electrolitos, o sea, aquí van a haber anormalidades, anormalidades de los electrolitos, entonces por ejemplo, si tiene, digamos, si tiene hipocalcemia, pues va a tener, por ejemplo, el signo de Trousseau o el signo de Chavostec, el signo de Trousseau es que cuando le ponemos el manguito para ponerle la presión, y subimos o inflamos el signo de anómetro, aquí está por arriba de la presión sistólica, durante como dos minutos, el paciente, si tiene hipocalcemia, va a hacer la mano como así, esto es el signo de Trousseau, o igual, esto es para hipocalcemia, si tiene hipocalcemia, y le tocamos ligeramente la mejilla, va a ser como contracción del músculo macetero, que está aquí, que es uno de los músculos involucrados en la masticación, o por ejemplo, si tiene, digamos, si tiene hipercalcemia, entonces se va a presentar con arritmias, y vamos a ver en el electrocardiograma unas T, digamos, unas T grandes, entonces, ¿cómo se presenta? Bueno, va a tener anormalidad de los electrolitos, y ya dependiendo de qué anormalidad del electrolito tenemos, pues, ¿cómo se va a presentar? Generalmente puede ser del potasio o del calcio, ya sería un poco raro que fuera del sodio, pero ese del sodio se puede presentar, por ejemplo, con el hemocerebral, pero bueno. Y pues, el tratamiento, el tratamiento, para el paciente que viene con una convulsión, por la fiebre, por un agente infeccioso, pues, lo vamos a tratar con, nada más medicamentos de soporte, como es el acetaminofén, acetaminofén, puede ser, puede ser los, 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 los AINES, o los NSAIDs, pero, generalmente, no se va a dar aspirina, si es un niño, o sea, aquí estamos hablando generalmente, de niños, es más para la lengua, es más común que, un, que un agente infeccioso, dé una convulsión en un niño, que en un adulto, pero, entonces, generalmente damos acetaminofén, podemos dar los AINES, o los NSAIDs, pero no, digamos, si es un niño, no le vamos a dar aspirina, porque recordamos que tenemos riesgo, de ser el síndrome de Reye, que es, que en los pacientes niños, menores de 6 años, que toman aspirina, entonces, generalmente lo que damos es acetaminofén, pero esto nada más es como, tratamiento sintomático, o sea, nada más le va a bajar la fiebre, pero esto no disminuye, la probabilidad de que el paciente, pueda tener una convulsión, en cualquier momento, entonces, esto no es, digamos, tratamiento definitivo, esto es tratamiento nada más, para que le baje la, la, la temperatura al paciente, y pues que no se sienta así como mal, obviamente el paciente se siente mal por la fiebre, pero esto es tratamiento de soporte, esto es tratamiento de soporte, y esto no disminuye, la probabilidad, de que haga una convulsión, y, obviamente, pues le vamos a antibióticos, antibióticos para, para el organismo con el que está infectado, por ejemplo, si, si tiene el herpeso ser tipo 6, ahí generalmente no se da, no se da un, no se da antibiótico, se le puede dar, bueno, ahí no se da antibiótico porque es bacteria, porque es virus, pero se puede dar, por ejemplo, la ciclovil, no se da mucho para el herpeso tipo 6, pero se puede dar, si tiene, por ejemplo, una convulsión, por, por ejemplo, por salmonella tifi, pues entonces se da tratamiento para salmonella tifi, como puede ser una cefalosporina, o puede ser un, puede ser ciprofroxtacino, pero bueno, un antibiótico, y para el paciente que viene con una convulsión, por un choque de calor, aquí lo primero que se va a hacer, es, pues, que el paciente lo que no puede hacer, es que no puede disipar el calor, entonces el paciente, digamos, está, está caliente, está, bueno, está caliente y no puede disipar el calor, entonces lo primero que vamos a hacer, es que lo vamos a enfriar, lo vamos a enfriar, hay varias maneras de enfriarlo, una es que lo podemos, como poner en una tina, o en algún lugar que tenga hielos, hay varias maneras de enfriarlo, aquí nada más lo voy a dejar como, así, enfriar al paciente, que otra cosa vamos a hacer, tenemos que reponerle los electrolitos, aquí tenemos anormalidades de electrolitos, hay que reponer los electrolitos, si tiene hipocalcemia le vamos a dar potasio, si le vamos a dar calcio, si tiene hipercalemia, pues le vamos a quitar el potasio de alguna manera, entonces reponer, reponer electrolitos, y ya pues cuidar, por ejemplo, la vía aérea, aquí el paciente tiene síndrome de estrés respiratorio, pues le vamos a dar soporte, como puede ser ponerle un ventilador, o darle oxígeno a presión, o pues aquí como tratamiento de soporte para la cianosis, entonces distinción entre convulsión por un agente infeccioso que no es de fiebre, o por un choque de calor, y generalmente la temperatura en el paciente que viene con una convulsión por una fiebre, por un agente infeccioso es menor a 40 grados celsius, si es por choque de calor es mayor a 40 grados celsius, el choque de calor se da porque el paciente tiene, o pierde la capacidad de disipar el calor, entonces el paciente está todo caliente, pero no puede disipar el calor, en el caso de la fiebre, esto es porque tenemos activación de citoquinas, por la inflamación por el agente infeccioso, que generalmente es una bacteria, pero bueno, aquí el paciente se va a presentar con fiebre y con convulsiones, y con la sintomatología del agente infeccioso con el que esté infectado, y aquí el paciente se va a presentar con daño del sistema nervio central, que puede presentarse como confusión, alteración del estado mental, luego así, y va a tener daño a los órganos, a los órganos blancos, como puede ser que tenga daño al hígado, donde vamos a tener aumento de las transaminas, hace aumento de las bilirrobinas, o por ejemplo vamos a tener aumento de las troponinas, porque tenemos daño al corazón, o así, y anormalidades de los electrolitos, entonces, pues el paciente se va a presentar con las alteraciones que se presenta cuando tiene anormalidades de los electrolitos, como es el signo de Chavostec, o el signo de Trusso, para la época alcemia, y que más, el paciente puede tener formación de membrana aérea en los alveolos, entonces va a tener síndrome de estrés respiratorio, y va a venir con cianosis, con hipoxia va a tener dificultad para respirar, y el tratamiento al paciente que viene con la convulsión por una fiebre, por un agente infeccioso, nada más es tratamiento de soporte, que es acetaminofén, o AINES, pero generalmente acetaminofén, porque eso se da más en niños, y recordemos que a los niños no les damos aspirina, por el riesgo del síndrome de Reye, entonces le vamos a dar acetaminofén, esto nada más le va a bajar la temperatura, pero esto nos previene, que el paciente va a tener una convulsión en cualquier momento, entonces nada más esto es tratamiento de soporte, y le vamos a dar si está indicado y le damos antibióticos, si el agente infeccioso es una bacteria, pues le damos antibióticos, si no, pues no, y el tratamiento para el paciente que viene con la convulsión, por el choque de calor, lo primero que tenemos que hacer es enfriar al paciente, y le vamos a reponer los electrolitos, y vamos a darle soporte, por ejemplo, soporte ventilatorio, le vamos a poner oxígeno a presión, o lo que sea para combatir el síndrome de estrés respiratorio, y pues los electrolitos. Nos vemos en el siguiente video.